Cargando partida vamos Se salió No nomas le di un enme y no vi ni que clase traigo Uy la que llueve aquí Creo que le tengo que bajar el volumen Lo mataron o no No hay un tanque ya me lo que eso Corre Ay pero ese aliado que idiota va a explotar Exploto Oba Uy creo que nos matamos entre los dos Ah no me mato, creo que me mato otro En ambientes pero no me Dice que estoy party contigo Hasta me da la opción de Dejar party Pero no te sale botón de unirte No Ahora se va Ay dios, ay dios Ay dios, ay dios Oh de veras que aquí me tenias que poner la mascarame si no te ahogabas Pero que bonito se ve el juego Si Fíjate Un juego de que en que año salio esto 2016 17 No me acuerdo Pero Uy Va Ay si lo maté A ver en tanto Médicos cerca Bueno nada mas hay dos Pero pues uno de perdido Que reviva Ahí viene uno Dragón, dragón Reviveme dragón Dragón reviveme por favor Ah dragón eres el Dios Gracias dragón Ah no se sale adolón Agárrate san pedro que ahí te voy Primeros auxilios Quédatelo Buenisimo Ahí tienes una negra No Me Por que me saco Me saco Dice Se te expulso de la partida para que acceda una Administrador del servidor Por que no pues déjame salgo wey No 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 Toma Voy a entrar No se que tipo de granada tengo Pero ya la mente Suéltate Suéltate una Munición Ah ya la suéltate Gracias No traes humos Eh no negativo Voy a intentar revivir este compadre Puedo curar tus heridas Vale Adelante tengo uno Vale Adelante tenía uno No me mató a mi el baboso que reviví ¿Te acuerdas cuando sacaron la pinche ballesta del lanzagranado? Si Ah no Es la que traigo equipada wey Ah si la vi ahorita que la estoy usando Aparecí Y me pusieron encima de fuego Nada mas entrar me hice 10 de daño Pero no, no pasa nada porque soy medico Aguas tío, aguas Parece que esta libre no? Parece ser Ah lol Se acabo Chupa chupa chupapus Órale Entonces yo voy para repartir munición Solo que sigo sin recordar cual era la ligera chida ¿No es esta? La perino La pepino? No, la perino No, no es esta No pues es que no se cual sea No me acuerdo del nombre ni nada Y que bonito que ya lo pueda jugar bien Porque yo cuando Recién salió el juego Tenia la otra compu Y tenia que jugarlo todo en bajo Para que fuera mas o menos Si Que era un pedo que jugáramos Si Ok, vamos con esto Vámonos Menos mal que fallo amigo Bye bye Ándele, ándele Esta buenisima la bar, eh Ay Pero te cayó el snipers ¿Para agarrarse la telescópica o cual? No, la de trinchera Dios Estoy un toque, estoy un toque Ah, alguien cúreme Alguien cúreme Creo que quien debe dejar de fumar es otro Ah, ya no te ríes Ok Solo esperemos que no Esperemos que no Nos hackeen Eh 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 Es verdad Saben donde estamos Vamos a morir Ah Ay, 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 aquí hay un tanque No Definitivamente Hay que correr, hay que correr, hay que correr Vale Veo que Veo que el lume es bastante inútil Bueno, me llegó otro tanque por otro lado A ver Aparecí con un compañero para matar a uno y me matan Despejando dragón Despejando dragón Que acabo de desbloquear a una ligera que no se cual es No, me queda nada de matarlo, bro Tienen dirigible, man Si, yo lo vi Hay uno en la casa y tengo miedo No tengas miedo, wey Ya, tenía que llegarme alguien con Wey, no, también me mató a mí Apareciste en mal Al momento No pinches mames Esa es mala suerte, man Creo que en En el edificio donde ando Había uno Lo maté Había dos Casi la riego con el segundo Se tiró uno del lado de un avión Tiene buen daño Tiene buen daño en esta cosa Vaya caballo Ahí viene Algo feo ¡A��o! ¡Vaya caballo! ¡ Te escuché, amigo Lástima que no te salió la carga de bayoneta Ya tengo la arma Dios Vale, me merecía morir No sé si es esta la que quería Pero bueno, vamos a probarla ¿Glavar? No Otra que acabo de desbloquear No sé cómo se llama todavía Ay, pero suena muy rico Uf, me lo quitaron Ah, necesito un médico Uh, subí de rango La clase de apoyo A chicken Bota demasiado No me gusta, no me gusta esta arma Es lo único, ¿no? Lo único Qué emoción, amigo Miren nada más ¿Qué le disparas, amigo? Imagínate cómo se hubiera visto eso en la piche vida real, güey Ah, no Increíble Digo, un desastre horrible Pero El impacto, ¿sabes? Si no, pregúntale a los alemanes Que tiraron su... ¿Cómo se llamaba? El zeppelin ¿A dónde? Papi Ok No está tan mal Nada más acostumbrarse al recoil Ay, no me dejas subirme, negro Tupi, sale Tupi, se le voy encima Y luego va a ser el pinche Pokémon Fest de Nueva York Y no tengo dinero para comprar el puto ticket Algo me dice que ese Pokémon GOH te está sacando un buen de lana Ah, güey, cerca ya tiene que no... Rato que no le meta nada, güey ¿Qué? Qué bueno ¿A dónde estamos yendo, por cierto? Eh... A atorar a todos los vehículos que vengan de este lado Ah Órale ¡Ay! O es lo que vayas a hacer Hay un tanque ahí Ay, creo que no le di No sé si no le hago daño o... Un aéreo Ándale Ándale Lanza llamas ¡Vay! ¡Ay! Están cayendo bombas La campé bien bonito La campé bien bonito Mmm, ya se me... Eran dos Yo solo esperaba uno Madre mía Madre mía Así no traía humos No se muere ¿Por qué no se muere? Este vato está apreciando el... El mar Me hubiera desbatado al güey que me mató, güey, no mames No sé quién... No sé Según yo no salí contigo Dios, arriba hay un buen de gente, loco Mis uos Bye Acuchilladísimo, bro Boom ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, si no lo cansa matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Me se me acabaron las balas, loco No, ya no tenía El baboso Ya ¡Ah, caray! De repente que hay un... Cuerpecito ¡Ah! ¡Ah, compañero! ¡Espero, dispárale! No, el baboso también murió Alguien cayó en mi mina Bueno, mi mina no en mi granada ¡Ay! Incendiaria ¡Oh, qué roquetazo le metieron a ese! ¡Se me cayó de pechito! ¡Ay, se acabó! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Es que vamos a ganar! ¡No mames! ¡No viste la apuntación! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!